Hola, ¿cómo están? Yusina y este es mi canal. Bueno, en esta ocasión el video es de muy baja calidad y les voy a contar cómo es que recibí mi entrada. Resulta que yo soy muy fan de una banda que ya se separó, la cual se llama Panda. No sé si lo escucharon en 25 cosas sobre mí. Bueno, no recuerdo si lo dije. Bueno, resulta que como la banda se separó, el vocalista se hizo solista. Entonces, por primera vez aquí en Ecuador va a llegar este artista el 25 de junio. Dígale a la ñaño, dígale a la ñaño, dígale a la ñaño. Fue el momento de la verdad. Aquí está el fin. ¿Cómo diablos lo hago todo con una sola mano? Ya fue, rompamos el suave. No estoy agantando el suave, pero en esta ocasión mamita. ¡Miren esta belleza! ¡Miren esta belleza! ¡Al fin! ¡Ya está! ¡Miren esta belleza! ¡Al fin tengo mi entrada! Costó 30 dólares. Pero miren, al fin. A ver, aquí dice... Para el 20 de junio. ¿A ver el 25? Dice... Dice... Canjea... Tu preventa a partir de... Tengo que irla a canjear. Oh my God. Bueno, no importa. Aquí está mi entrada. Un museo gigante. Voy a poder ir al concierto de José Madero. Es mi cantante favorito. No tienen idea de todo lo que tuve que pasar para poder tener esto. Porque justo en estos momentos... Bueno, como saben algunos, en diciembre en mi país, Ecuador, se va a presentar Bruno Mars. Y cuando yo fui a comprar esta entrada... ¡Era una cola kilométrica! Y entonces, la mejor opción que pude optar, aunque no tengo tarjeta de crédito, mi hermano por fuerte sí, fue comprarla por internet. Así que dije, bueno, va a ser por internet. Todo va a estar mucho más fácil. No, resulta que no. Porque me enviaron un mensaje diciendo que en cuatro días hábiles mi entrada iba a llegar. Pasaron cuatro días hábiles y no me llegó la entrada. Entonces, lo que me decían que en caso de que no llegara, que envíe un correo. Enví el correo. No me respondieron. Y luego vino feriado y me fui de paseo y como que dije, ya no me va a llegar mi entrada. Y entonces, yo lo que quería antes de irme del paseo es ir a preguntar qué pasó con mi entrada al lugar. Porque esta vez ya no iba a comprar si no iba a reclamar. Obviamente me tenía que atender enseguida. Ah, mi papá no me quiso llevar. Mejor dicho, pasaron muchas cosas y no pude ir. Entonces, me fui de viaje. Mi hermano, el que me dio la tarjeta de crédito, él me dijo, mira, yo puedo llamar por ti. Porque yo le dije que yo envío un correo. Y él me dijo, no te preocupes, yo llamo por ti. Él llamó por mí y lo que le dijeron que envío un correo. Lo que yo ya había hecho. Entonces, después de haber hecho esa llamada, ellos me responden. Me responden diciendo que ya habían enviado la entrada el 24. O sea, eso es en Guayaquil. Y yo vivo en Daule. No es como que, wow, tiene que demorarse cinco días para llegar. No, eso podía llegar al día siguiente. Y no me llegó el día siguiente. No. Bueno, entonces yo les respondí que no me había llegado. Y les pregunté qué es lo que tenía que hacer. Cuál es el paso siguiente que tenía que realizar para que me llegue la entrada. No me respondieron. El día de hoy, que yo compré la entrada el 19. Hoy estamos 29 y recién me llegué la entrada. El día de hoy, 29, a las 9 y media de la mañana. Bueno, casi 10 de la mañana. Casi 10 de la mañana. Cogieron y me llamaron. Me llamaron al teléfono. Yo estaba en clases. Así que tuve que salir de clases y atendí la llamada. Por suerte atendí la llamada. Porque normalmente no me gusta atender a números desconocidos. Pero en esta ocasión como que algo en mi cocora me decía que me estaban llamando. Entonces atendí la llamada y no había nadie en mi casa. No había nadie en mi casa. Así que me tocó decirle que la dejaron debajo de la puerta. Y como vivo en una residencia privada, la dejaron allá en Garita. Y así fue la historia de cómo tuve mi entrada. En este lugar me encuentro en el San Marino y voy a hacer el cambio de entradas. Tengo la entrada de la vuelta para el coche. Espero poderla cambiar pronto. ¡No llego! Por suca no hay cola esta vez. Dios mío, alguien tiene que alimentar a esta gente. O sea, la chica súper... No sé ni para qué le pagan mala atención. Ticket Show, por Dios. Me decepcionas cada día más. Yo no sé para qué ponen en las entradas. Que hay que venirla a canjear. Si se va a canjear el día del evento. O sea, me hacen perder el tiempo venir para acá. O sea, la gente cree que... No sé, esta empresa está súper mal. Sinceramente, súper mal. Porque no nos van a tener... A nosotros los clientes. Diciéndonos una cosa y luego decirnos otra. No me parece justo. Y lo peor es que sé que esto nunca va a llegar. Así que yo... No sé para qué gasté 36 dólares. Si en realidad me toca canjear en la entrada. Bueno, eso es todo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Si te gustó, dale like. Y compártelo. Compártelo. ¿Por qué no me compartes? Yo soy una persona muy divertida. Deberías compartirlo. Si tienes alguna idea de lo que quieres ver en futuros videos. Por favor, deja en la cajita de los comentarios. Mis redes sociales te las dejo en la cajita de información o aquí abajo. Eso es todo. Espero que... Disculpen mi story time, pero tenía que contarlo.